Una jornada de regularización de documentos de niños y adolescentes hijos de migrantes está realizando el Departamento de Extranjería e Inmigraciones de la Gobernación Provincial con la finalidad que los mejores puedan iniciar su año escolar sin problemas tanto en colegios, escuelas municipalizadas y jardines infantiles de Junji e Integra. Milesca Romero, jefa del Departamento de Extranjería e Inmigraciones de la Gobernación Provincial se reunió con una gran cantidad de migrantes en dependencias de la CUT para entregarles información y orientación sobre los pasos a seguir para que los niños y niñas puedan acceder sin problemas a su año escolar. En Iquique hace 6 meses había 2.000 niños en situación irregular o las cifras han bajado ostensiblemente. En Iquique a nosotros se nos entregó una estadística que es un número alto aproximadamente 2.000 niños pero nosotros hemos ido trabajando con ese número y se ha reducido ya casi en la mitad. Eso es un importante avance. Entonces en eso estamos tratando de poder llegar a la mayor cantidad de familias a dar a conocer la información y que tienen que acercarse porque es un derecho del niño y un deber para los padres debe velar por que la situación migratoria en este caso esté regularizada. Finalmente la profesional llamó a los extranjeros a regularizar la situación de los niños que están indocumentados a presentarse a las oficinas ubicadas en Obispo La B. Concerrano y use las leyes que regulan la migración de los niños y niñas que les va a permitir tener acceso a la educación sin problemas para los menores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!